Música Vamos a empezar con la Dirección General de Migración, quien informó la detención de 5248 nacionales haitianos indocumentados en el país en los últimos ocho días, durante operativos simultáneos realizados en distintos puntos de la geografía nacional. Durante los operativos de interdicción migratoria realizados tanto en Santo Domingo Norte, pues bueno, fueron interceptados 550 haitianos en condiciones migratorias irregulares. En los sectores Buenavista 1 y 2, Los Marallones, también 1 y 2, Avenida Jacobo Masluta, Residencial Bienaventuranzas, Residencial San Rafael, Mamá Tingó y Sabana Perdida, entre otros. En el Distrito Nacional fueron detenidos 238 haitianos ilegales en el municipio Santo Domingo Este. Las redadas se llevaron a cabo en las avenidas Venezuela, Sabana Larga y Ellen Sancho Sama, como también Villaduarte, arrestando a 506 ilegales haitianos, mientras que en Santo Domingo Oeste resultaron detenidos 483 en los sectores de las Caobas, en Enriquillo, El Holguín, Libertador y Buenos Aires, quienes al momento de su detención no portaban ningún tipo de documentación que lo acreditase como extranjeros legal acá en República Dominicana. Asimismo, en la ciudad Corazón, Santiago, fueron interditados unos 1,183 nacionales haitianos indocumentados, de los cuales 1,031 son hombres y 152 mujeres, detenidos en los sectores de los Ciroelitos, Cienfuegos, Monterrico, en Sánchez Mella 1, centro de la ciudad, entre otros. Igual en la ciudad de La Vega, Dajabón, Elías Piña, como también este trabajo de la Dirección General de Migración, impactó a Jimaní, Pedernales y Asua, donde fueron arrestados 2,288 masculinos y femeninas, además del chequeo interagencial de Jicome. En tal sentido, el director general de Migración, Venancio Alcántara, indicó que las acciones van a continuar realizándose en todo el país, en todo el país, a fin de restringir la entrada al territorio nacional de migrantes ilegales y evitar que desaprehensivos con antecedentes judiciales pretendan alterar la paz y el sosiego en suelo dominicano.